Si tú disfrutas demasiado ese pedo, está en ese pedo. No estoy juzgándolo. Estoy diciendo cómo son. Estaba haciendo una generalización. Que puede rayar en el prejuicio. No, porque no estoy poniéndole juicio de valor a si está bien o mal hacer M. Pero no es casi obligatorio. Yo siento. ¿Qué opinas tú? De hecho, hay movimientos de gente que es como clean. Sí, bueno, pero eso es un movimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Feliz miércoles, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, te mandamos un cariño, pero te mandamos un beso en la boca con lengua solo si estás en Patreon. Solo si eres hombre, solo si eres hombre. Ah, bueno. Con mujeres no, porque no sabemos, ¿me entiendes? Si tienen novio. Capa no le gusta. Capa no le gustamos ninguno de nosotros. Exacto. Entonces, si eres hombre, sabemos que te gustamos los tres. Ahora, ¿qué te tienes que meter en Patreon? Eso sí, te lo digo de una. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Estoy demasiado de acuerdo. Este es tu bucha. Este es tu bucha de Coca-Cola. Hay alguien que tiene una prenda de ropa ruidosa. ¿Puedo ser yo? Te pones una bolsa para el frío, me disculpa. ¿Quieres empezar otra vez? No, no. Ah, bueno. No, no, me dio miedo. Pensé que era el micrófono. Ah, pensé que era el micrófono. Me quedo tranquilo aquí. Mira, nos vamos para Los Ángeles. Tenemos el Netflix is a Joke Fest. Ya sabemos eso. Ya ustedes saben, están enterados. Ya hay mucha gente comprando su pasaje y viajando. Una semana después del anuncio. O sea, ya la gente está enterada. Sí, sí, ya están enterados. Ocasionalmente se lo vamos a recordar porque queremos ver ese soldado, ese soldado en el 5 de mayo en Los Ángeles, en el festival Netflix is a Joke Fest. Cada vez anuncian más comediantes. ¿Sabes cuántos artistas son? ¿Cuántos? Más de 300. Mierda. Y hay casi 40 venues y más de 350 shows. Correcto. Y nosotros somos uno de los pocos actos en español y el único podcast en español. Menos mal que el flyer no es como como el de Tomorrowland. Tomorrowland, sí. Vean el flyer de Tomorrowland para que vean de lo que estamos hablando. Es un párrafo así de... Como 200 nombres. Yo siento que tiene dos opciones. Y artistas inventados. Hay uno que es 9999999. Tú pones ahí leo rojas y la gente se lo come. O sea, a ese nivel de... Eso tiene dos opciones. La gente que aprobó ese arte es la gente se va a burlar de esto y va a pasar esto y se va a hacer viral y es una buena técnica. O de verdad son imbéciles. ¿Quién manda? ¿Quién aprueba eso? No, porque quizás es como que tenemos tantos artistas. Hay que mostrarlo todo. No, pero eso, marico. Para que vean que somos el festival número uno. O sea, cualquier persona... No, gráficamente no se lee. Es un error grave. No tiene ningún sentido. Pero supongo yo, bueno, no sé qué opinar. Al DJ. The DJ. Te gustaría que te invitaran a Tomorrowland a ser DJ. Sí, claro. ¿Cómo hacemos para que el prerreo esté en Tomorrowland? Guerra del Mañana. Buena pregunta. ¿Cómo se hace? Hay uno ahorita en Tulum. Están haciéndolo en Tulum. Marico, en Tulum hay unas rumbas que uno no tiene ni idea. ¿Cómo que se llama la de la... Afterlife. El afer, que es un muñeco así. Marico, pero te digo algo. Esa gente está un pelo más adelante que el resto de los géneros y los festivales. Yo también creo lo mismo. 100% a nivel técnico y a nivel gráfico y las vibras están altísimas. Sí, los festivales de este lado están como medio quedaditos, ¿oíste? Ya algo está pasando. Bueno, de hecho, Coachella. Y que cero... Ah, bueno, justamente iba a hablar y quería conversar de eso, pero antes de conversar con eso... No, cero detrás, no. ...que está en lo más bajo. Qué buena que ya cero. Cero. Lo más bajo que han vendido, pero antes de hablar de eso, quería darle un shout-out a Limonada, el podcast número uno de la calle. Sí, señor. Donde la calle se manifiesta y habla, inclusive. La gente de la calle en México. Donde la calle habla, dijiste. Marico, algo está pasando con Limonada, que la gente en México ya... O sea, está entrando más rápido Limonada en México que cuela de nada. Es una locura. La gente los agarra en la calle, los reconoce. Hay clips. O sea, ya el formato de clips de Limonada como que trascendió. O sea, ya se convirtió en una vaina... Estamos grabando y de repente la gente así... Mira, los de YouTube. Los de YouTube. Ah, en serio. Ah, en serio. Un arrecho, güey. Bueno, Limonada Podcast. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Nos pueden seguir por Limonada Podcast en YouTube? Sí, señor. Te cuesta full. ¿Sabes qué? Me recuerdas ahorita, ahorita me hablaba de Coachella, pero me recuerdas que hoy día, hoy, salió una foto de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar se tomó una selfie y se ve tan incómodo. Y empezaron a quemarlo. Marico, te voy a decir algo. Yo voy a hacer lo posible porque una marca le pague a Daniel una historia de publicidad pero yo voy a escribir la publicidad. O sea, yo voy a hacer lo posible para que él tenga que aceptarlo porque es plata y el bicho tenga que hacer la publicidad y grabarte así y que hola, por acá Daniel García. Esa es mi kriptonita, güey. ¿Tu kriptonita? Sí, sí. Yo a veces veo a Nacho y lo envidio, güey. Cuando hace sus historias ahí sin camisa. Porque tú no puedes hacerla sin camisa, maldita bolsa de hielo. No, 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 no. Mira, mira, se picó. Se me dio el sorteo. Se picó. Pero es que no. Qué rápido te picas, güey. Sí, sí. Ya va. Es que yo estoy aquí escuchando su estupidez. Está short-fuse. Y me tiraste a mí de la nada. La mecha corta. Estás mecha corta. La mecha corta. Mira, el muchacho que aquí te lanza y tú me lanzas a mí. Estás más cerca. Y que, ¿sabes qué? Marico, yo envío. Marico, yo sonaria bolsa de basura pero no aparezco una. Mecha cortismo. Mecha cortismo. Tú mecha corta. Claro. Porque es que yo estoy escuchando aquí apoyando apoyar a sus proyectos. Pero tu mamá es una tremenda puta. Bueno, es que yo voy para yigular. Sí, vale. Se le va la mano. Escucha, hay una vaina que es si tú haces la iniciativa, yo voy para yigular. Es que es la única manera. Yo no estoy haciendo nada. Yo tengo que ir escuchando. Tú y el kumanés están mecha corta. Marico, el kumanés está pasado en mecha corta. El kumanés no se le puede decir nada. Pero siempre ha sido. No, pero ahorita está más. Ayer casi le dio una vaina. Ayer casi se pone a llorar. Ayer está tristísimo. Es que lo estamos comparando con una gente Hay que hablar del mecha cortismo. Eso significa que uno no siempre está mecha corto. A veces sí, a veces no. No, hay veces que uno está mecha corto. Hay veces que uno está porque bueno, no estoy puesto para esto hoy. No lo aguanto. Pero fue sorprendente, en verdad fue sorprendente el único. O sea, tú le tiraste a él una estrella ninja y él te tiró una bazooka como si estuvieras allá en Yemen. Pero es que pudo haberse un piropo y todo. ¿Sí? Y que Marico te envidió. Sabes que envidió uno. No, no, no. Envidió tu cuerpo. Te puede haber dicho. No, bueno, eso es obvio. O sea, si estuviera en tu condición también. Pero no es eso. Es la iniciativa de tirar a flechas así un bicho que está... Yo soy daño colateral. Yo te voy a decir algo. Igual tú estás mucho más flaco. Gracias, gracias. Se te nota, se te nota. Gracias. Porque ahí que bueno. La depresión. Te has visto peor. Te has visto peor. Bueno, pero al final lo que quería decir era que métanse en limonada podcast porque van para arriba, van para arriba. La verdad es que... Mira, ¿a ti te parece que yo tengo pinta de pelotero? Puede tener pinta de pelotero. ¿Te han dicho? Marico, me lo dicen demasiado. Pero los tatuajes no son de pelotero. Ah, bueno. Esos, ¿tú dices? Tanto color no. No. Porque para los peloteros están es gay. Pero puedes tener... Albate, Leonardo Rojas. Mira lo que me está pasando últimamente. Hay gente... Creo que es por la gorra que es nueva en tu outfit. Puede ser. Pero hay gente que me ha agarrado en la calle y marico, así, pues una foto. Entonces está con su mamá o con una persona mayor que no sé a quién soy yo y cuando me tomo la foto la persona de al lado le dice... Ese es la guaira. Ese es el equipo. Y mencionan demasiado... Me ha pasado muchísimo. Como que... Claro, dirán. Es un famoso, pero ajá, ¿de qué tiene pinta? Pero marico, es sorprendente lo mucho que me ha pasado. Dije, voy a preguntarle a los muchachos a ver si efectivamente... Creo que es el... Insisto, creo que es el haber agregado la gorra a tu día a día. Ah, pero tú dices que... Tú dices que los futbolistas... O sea, tú dices que los futbolistas salen con la camisa de fútbol. O sea, que Messi... Que le piden una foto pero tiene la camisa de Messi. ¿Qué quieres decir? Buenísimo tu intervención. Lo que quiero decir con esto es que desde que usas gorra capaz tu outfit pelotero se puede... Entender... Puedes confundirse más. Yo estoy un poco ahí de acuerdo. Porque es nuevo. No siento que esto sea nuevo. Te lo vienen diciendo toda la vida. Es que marico, no encuentro un corte. No nos pasa eso. No encuentro un corte. Yo estoy ahí... Estoy ahí en ese... No sé cómo cortarme el pelo. No lo logro. O sea, en estos días dije, guaya, una foto de... Voy con todo. No, sabes, dale. ¿Está bien? En estos días... En los comentarios la gente dirá, estoy sorprendido, ¿me entiendes? Sí, yo creo que te estás suicidando. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero es que no pasó nada. Te estás tirando ahí. Es que ya es un poco lo mismo. Ustedes han... Estás siendo gay en Irán. Te estás suicidando. Pero me van a matar, sí. Yo, mira, ya yo... Para la gente, ya gente cree que soy picado. ¿Cuál es el pedo? No, está bien, está bien. Lo que pasa es que, fíjate, que el tema de hoy es no graben si no han comido. No graben si no han comido. No graben si no han comido. Pero es que, ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el error del pelo? Que uno está acostumbrado a ir a un peluquero, no a un estilista, porque evidentemente eso es... Marico, voy a pagar un estilista. O sea, en verdad, eso es lo que recomiendan cuando tú... La diferencia como objetiva para la gente que no tiene... El estilista te dice cuál es literalmente... Marico, este te corte, exacto. Tú tienes este tipo de cara. Tu carita es tu carita de más es perfecta. Yo siento que no tienen... En verdad, es muy raro que la peguen. Tienes que pasar por un momento... Yo quiero que me digan, Marico, tienes esa cara redonda, ¿qué haces con ese corte? ¿Qué haces con esa otra vaina? Tienes 10 años con ese corte y haces otra vaina. Quiero que me digan eso. Lo que pasa es que la gente normal, así como uno... No sé, será claro. Vas para el barbero y le dices a mí me da un fade. Uno, dos y tijera. ¿Me entiendes? O muestras una foto, una vaina. Pero el estilista, tipo, se dedica a eso. Te dirá, vamos a cortar de aquí, aquí, aquí. ¿Y alguien les ha dicho alguna vez eso? Tipo, no pagar un estilista, pero alguien que sepa de eso les ha dicho como que, Marico, a ti te quedaría mejor que tú te cortes el pelo así. Sí. Sí, sí. Peluquero, bueno. Ah, pero es un peluquero. Pero no es estil... Es que esa es la... A lo mejor es peluquero slash estilista. Puede ser. A lo mejor es peluquero, es slash también. Slash, claro. Marico, estaba caminando para el gimnasio en estos días. Yo vivo, bueno, ya hay... Pero estaba caminando por ahí por mi barrio. Claro, por la barrio. Por mi barrio. Y... Slash. ¿Cuándo? Slash, en vivo, así. Esa es una de las vainas más arrechas de Ciudad de México, en verdad. ¿Por qué? Slash. Slash tocando. O sea, estaba tocando al lado ahí donde estaba caminando por mi casa, por mi barrio. Y dije, mierda, qué bueno es que arrecho que este tipo de vainas a uno no está acostumbrado a esto. ¿Pero cuándo fue eso? Hace tres días. ¿En serio? O sea, había un concierto de slash. Había un concierto de slash. Pero que tú puedes bajar de tu casa en pijama y te pagas la entrada y entras a ver Slash. Estabas hablando que este cosito de slash es la peluquería. No, no, es que sí sonó así. Se puede ir, puede ir. Yo dije, mierda. Está caminando así y ahí de repente, marico, entré en un tumulto de gente y era gente que iba a ver a Slash y dije, mierda. Yo vi a Slash en el Zandil. ¿Ustedes vieron ese concierto? ¿A Rocafé? ¿Caminando? No, yo no. Es el nivel acuario. El nivel acuario. No, no, un concierto de slash. Cuando giraba con el cantante de Alter Bridge. ¿Y qué canta? Creo que todavía, ¿no? ¿Qué toca? ¿Qué canciones toca? Canciones de Guns N' Roses y covers. ¿Michael Jackson? No, él tiene discos a recho. Y tiene discos de... Bueno, yo no soy fan de Slash, pero él tiene discos que a la gente le gusta mucho. Él hizo las guitarras a Michael Jackson en un disco. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 14, 15 años, tenía un amigo que era metalero, pero así, metalero, así con todo, así, Kirk Hammett es lo máximo. Kirk Hammett. Y yo me acuerdo que él me mostró una vez un guitarrista, ¿no? Porque él me decía, no, mérigo, él tocaba guitarras burdas de recho. Y me dice, no, este es el mejor para mí, va, en uno de los mejores. Y era un carajo con un pote de KFC en la cabeza, ¿no? Yo ahora sé que es Buckethead. Pero cuando me mostró eso, yo dije, mérigo, esto es una parodia. O sea, no entendía, tenía 15 años, no entendía de nada. Además tenía máscara también. Y yo decía, pero esto es una genialidad, pero no entiendo. Buckethead no fue, fue de guitarrista con sonroso un buen rato. ¿Sí? Sí. ¿Quién se burlaba de Slash? No creo. Por eso lo duelo. Yo honestamente no tengo tanta cultura de... Pote arrochino así, gigante. A ver, ¿por qué? Si tú afeitas a Slash y le quitas el sombrero y todo eso, marico, yo no sé quién, o sea, no tengo ni idea. No sé cómo es su cara. Se llama que si Brian Morgan y vive por ahí en... O sea, no sé, no tengo ni idea. Nunca he visto una foto de Slash. Yo creo que él nunca se ha cortado el pelo. A ver, Slash without hat. Seguro hay fotos por ahí como con un moño, ¿no? Como con una... Él se ha hecho un samurái. Ah, sí se ha hecho un samurái. Yo lo he visto... O lo estoy confundiendo con... Sí, sí, sí. Tiene su... Tiene su samurái, ¿verdad? Una colita, anda con una colita por ahí. Ustedes no han visto la gente que es demasiado tímida en las cámaras. Y entonces, por ejemplo, ayer justamente estaba viendo un documental de un patinetero que me gusta y uno de los carajos que estaba hablando ahí tenía una gorra y entonces se tapaba la cara completamente y hablaba del documental así, pero se tapaba la cara. Y eso, Bóquez, por ejemplo, se tapa la cara y hay otros artistas que suelen como que disfrazarse para poder hacer el show. Ok. La de Masi Star, ¿no? Masi Star. La de Fade Into You. ¿Ese disfrazaba? No, sino que no veía a la audiencia. O sea, cantaba sin ver a la audiencia. Bueno... Y hay comediantes que hacen como unas marionetas que es arrechísimo en verdad porque... Bueno, si viste muy lejos, Vallarta. Vallarta utiliza lento porque no le gusta... Eso es llamativo, ¿no? Hay contact con la gente. Le da pena, o sea... Sí, eso lo dice él. Claro, pero hay gente que le tiene fobia. O sea, que en verdad es como que, marico, no me pueden ver. El miedo escénico es real. El miedo escénico. Bueno, ¿cómo se llama? Zay Malik, el de One Direction. Él no se presenta porque... O sea, no ha hecho giras, creo que es, porque tiene... Tiene como un peito de ansiedad. No sé si... No sé si lo puedes confirmar ahí porque capaz estoy diciendo algo y no quisiera que los Directioners... Por ahí salieron unas fotos de Taylor Swift desnuda llevando pipe de inteligencia artificial. De pana. Pero con todo... Yo vi una de las de las Holcens y dije, marico, pero esto está divinísimo. O sea, me engañaron y... Pero las de Taylor Swift están can... Las del estadio. Sí. Pero una que le agarran la teta sin duda. No, no, yo vi como 30 de... Pero porno así, porno. ¿Me entiendes? Y... Para que vean cómo funciona el peo de Taylor, lo dura que es en verdad, en 4chan. En verdad, sí. Las tumbaron todas y cerraron todas las cuentas que han puesto vainas esas de... En Twitter no he visto un par. Duro, pero o sea, le dieron duro a todos los copyrights y vainas así y están diciendo que se está preparando para demandar. ¿Tú crees que ocurre eso? ¿Pero quién? Bueno, está una de las páginas que se llama Celeb Jihad. Es la que hace deepfakes y vainas así y pone vainas filtradas que si la ponen en Kardashian, vainas así. Y puede atacar directamente a los dueños de las cuentas que pongan ese contenido. Es que cada vez es más fácil rastrear todo, marico. ya tú no... O sea, todos esos dueños de... La metadata de las imágenes. Alguien que no quisiera tampoco como que despertar algo que sea una ladilla. Pero todos los dueños de Roja Directa y todas esas vainas, marico, son... O sea, deben ser más perseguidos que hace 10 años, por ejemplo. Sí, claro. Ahorita como deben... Roja Directa no la se la pasan cerrándola cada cierto tiempo. Siempre sale por ahí un Roja Directa 1. La cierran cada rato y van poniendo... Pero yo también siento que, por ejemplo, yo una vez puse que estaba viendo un juego de fútbol por Roja Directa o algo así, o fútbol libre y empecé a decir demasiado jajaja. Porque ese no es. Ajá. Claro, es que ese no es. Es que ese no es. ¿Y cuál es? No sé, supongo que en verdad es pagarlo. Yo uso uno que es ANZ Football y me sirve. O sea, pero a veces he pagado y todo. Anzuategui Football. Siempre pienso eso, que es Anzuategui. Y cuando estoy de viaje, que mi Skype, mi cuenta de Skype no funciona en Estados Unidos, por ejemplo, por un pedo de región, lo que hago es que en ese momento no tenía NorVPN, que es el que usamos y ahorita lo uso, de verdad, esto ni siquiera es mentira. Pero antes de eso, me tenía que pagar esa página y marico, con un miedo terrible porque yo decía, bueno, aquí vamos a ver dónde cae mi tarjeta y dónde caen mis datos. Pero bueno, quería el partido, pues no sé. Verga. Bueno, no, caí en lo de la vaina y uno de los debates que leí, que es bastante interesante, es que probablemente con esa popularidad de Taylor, que probablemente es la persona más famosa en el mundo, o de la más famosa en el mundo, esto sí genere un backlash contra la inteligencia artificial. O sea, que sí genere que haya como nuevos... Cuando se metan con los equivocados. Exacto, porque lo que leí, yo en verdad caí en la vaina de Fortune porque estaba leyendo sobre el mismo pedo de que Taylor estaba trending y no sé qué y una de la gente decía, ¿cómo lo hacen? Entonces usan una vaina que se llama Stable Diffusion y bajan una vaina que no entendí qué es realmente, que se llama como AI Cora o Al Cora o algo así y eso lo unen y así es como hacen las imágenes porque la imagen en verdad es... Una amalgama de... De nuevo, yo estoy completamente en contra de que tú hagas porno con la imagen de alguien antes que ven alguien a decir una vaina... O sea, estamos totalmente en contra de eso. Estamos a favor del perreo en el béisbol, eso sí, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pero a lo que voy es que leo cómo lo hacen, no sé qué y es una tecnología demasiado avanzada. Tipo, se ven... Esto es fuera de paja. En la cara de las personas que están en las fotos se ven los poros de la cara. O sea, se ve una vaina, marico, sádica que tú podrías fácilmente... ¿No han visto a la gente que engaña a sus abuelos mostrándole videos de Grand Theft Auto? Sí. Y que abuelo, abuelo, marico, mira este accidente que pasó. Ah, sí. Y le ponen un video de Grand Theft Auto y la gente dice ¡Mierda! ¡No puedo creerlo! Pero sí, que chismo en verdad el tema de... Yo creo que la regulación de la inteligencia artificial va a venir por ahí. Pero que la diga que tiene que saltar a alguien de ese perfil para que pase. Cuando en verdad mucha gente ya lo está sufriendo y que siempre es con la porno. ¿Te acuerdas cuando Hulk Hogan demandó a Gokker, ¿no? Que hicieron que Gokker se fue para la mierda porque bueno, porque también hicieron una vaina porno. Marico, ¿ustedes no sienten que por ejemplo Taylor Swift, no sé, me voy a ir un poquito más para atrás y todo esto pasó hace meses, pero Taylor Swift es como que se convirtió en una figura intocable, ¿sabes? Como demasiado arrecha, es la cima de las celebridades, la que más gana, la más poderosa, no sé qué. Y se empató y bajó unos peldañitos. O sea, como que la... Yo creo que al revés. Como que la vi más... Como que más... Más humana. Más humana. Bueno, pero es que eso está cuadrado. Ah, ok. Esa es la pregunta. Bueno, eso es lo que diría mucha gente. No, no, no es... ¿Te parece que está cuadrado eso? O sea, sí, claro. No es tan positivo ser una diosa, es lo que quiero... Es el punto. No, no es. Es porque eventualmente se te voltea. Coño, yo siento que sí es bien positivo y bien bien escuela además. O sea, porque a principios de internet eso era lo que hacía que, marico, el misticismo que rodeaba a un artista era lo más... Marico, a mí de pana, tú me dices Taylor Swift y... me parece imposible conocerla. A pesar de que tenemos unos contactos demasiado rehechos y cada vez estamos como más cerca de ese mundo. Digo, esto es una persona intocable, inalcanzable... Pero aquí te va, el tacuadrado tiene más sentido porque en este caso... Yo no te siento que la relación es falsa. Y ahora lo veo así, con la relación, ahora lo veo así y yo como que, ah, en verdad... No está tan inalcanzable. Ajá, como que veo que es una caraja humana, sí. Lo que pasa es que... Pero es que lo que pasa es que Taylor Swift siempre ha tenido novios. Lo que pasa es que no del perfil de Travis Calci. No, lo que pasa es que no. Lo que quiero decir con esto es que en el último tour y todas las peos legales que la... que tuvo a su alrededor la metieron en un lugar que digo, mierda, que vuelas como en dos años se fue para la mierda de Arrecha. O sea, se fue demasiado... También que se convirtió en billonaria. Eso también la pone en un escalón que tú dices, verga, esto es otro peo. Billonarios están otro peo. Yo lo que digo cuando está cuadrado es que evidentemente las fotos de la jea llegando al estadio y todas esas vainas que a pesar de que uno... Uno porque está más conectado con la cultura popular, pero una persona de a pie tiene que haber visto esa foto en algún momento. Así no te interesa Taylor Swift. Así no te interesa la celebridad. Yo me cruzo con esa foto sale en mi timeline demasiado, pero es por eso, porque en verdad sí existe como una... Hay una que sale que le están agrandando una acta duro así abajo. No, no, pero digo, la foto de ella llegando a los juegos del carajo. Ah, ok. A lo que quiero decir es que eso es una relación tan famosa que inclusive si tú vives en Perú y en verdad ni siquiera tienes ningún tipo de conexión con el fútbol americano ni con la cultura popular, probablemente hayas visto una foto de esto y por eso digo está cuadrado, porque así es una vaina que beneficia a todas las personas involucradas. La beneficia a ella, por eso mente esa misma percepción que Leo dice, lo beneficia al carajo porque coño, que de pinga estar con Taylor Swift, yo no dudo que quizás se aman y son lo mejor. Y la industria de la NFL. Ah, la industria de la NFL que también es por ejemplo Disney o por ejemplo esas grandes empresas que son dueñas de ese peo, pues bueno y todo el mundo sale redondo, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo sale perfecto, todo el mundo sale contento y feliz. Pero eso pasaría con cualquier relación que ella tenga, ¿no? De alguna manera u otra. Claro, pero eso es que aquí estará el peo del fútbol americano. Antes yo siento que eran menos niveladas. Yo siento que esta está más nivelada. Esta relación está más nivelada porque a pesar de que mucha gente no tiene ni idea de quién coño es Kelsey, verga, ese hecho ha ganado Super Bowls, correcto. A mí me risa que siempre que juegan los Kansas City Chiefs se hace trending topic, vainas de las Swifties que de repente hubo una regla por ejemplo en estos días que el balón fue un balón suelto pero pasó el campo del equipo que estaba en la ofensiva. Entonces eso es un touchback y era como que es una regla que en verdad pasa raras veces y era la gente tratando de explicarle a las Swifties qué significaba y como que en Google Trends el touchback se volvió una de las vainas más buscadas porque las geas estaban viendo el juego y ahí tú dices marico en verdad son unos genios ahora tienes un montón de demográfico nuevo completo que ve la vaina porque si ellos terminan siguen ahí esa es la verdad pero a lo mejor es a corto plazo que te interesa o la NFL una vez hablamos de esto como que se enfoca un poquito en chipiar también porque capaz hay un próximo Taylor Swift Travis y ya se acabó ese ahora viene no sé Selena Gomez con otro loco por ahí siempre hubo esas uniones entre deportistas famosos y celebridades bueno Beckham y Victoria Beckham eran el puto el tiempo de pasar Beckham y Paul Spice Seafree Spice cuando ellos conectaron eso era igual era el mismo bueno casillas con el beso con la periodista ese tipo de vainas la gente le da eso porque es el lado humano de los deportistas Dennis Rodman y Madonna Dennis Rodman y Madonna un romance Derek Jeter tiene una imagen un infográfico porque Derek Jeter pero Derek Jeter tuvo como de hecho el infográfico Alex Rodríguez tiene los nueve culos con lo que salió él o sea en cada posición de béisbol Derek Jeter y era que si una cantidad de mujeres bellísimas impresionantes que era un galán yo les conté una vez que estaba en el Yankee Stadium en un concierto de Bad Bunny y tuve demasiadas leches de estar como en el backstage y estaba Alex Rodríguez y yo estaba al lado de unos seguridad unos bichos de seguridad y yo creo que él me confundió con seguridad y me saludó si hubieras tenido gorra tú le has dicho tú eres de los míos o sea te lo juro que estoy segura de que se confundió porque llegó como alcalde ¿sabes? Vibra alcalde que es como saludando a todo el mundo que él sabe que eso está bien hacerlo ¿sabes? es hey rock saludó no sé qué y ¿cómo estás? me empuñito esta vaina Leo I really like your progress man y yo le dije marico pongo un mejor wifi en tu gimnasio porque yo estoy en el gimnasio Alex Rodríguez y es una mierda de verdad es wifi hay que hablar con él hay que hablar con él ¿acá? sí él tiene un gimnasio acá una cadena una franquicia se llama Energy eso es él y con Jenny from the Block tremendo también tremendo pero lo más famoso era Marilyn Monroe con Jodie Mayer ahí empezó digamos ahí empezó seguro antes hubo pero no sé a lo mejor decían no Babe Ruth se está cogiendo esta loca y tú iban para el periódico y esa es la foto de la tipa que se estaba cogiendo a Babe Ruth el cuerpo que realmente da queso según dicen en los hombres de Babe Ruth sí señor gordito claro ¿sabes que la gente confunde Babe Ruth con Baby Ruth? la mayoría de la gente dice Baby Ruth cuando en verdad es Babe Ruth pero Baby Ruth es el chocolate claro que por cierto es muy bueno mal chocolate Butterfinger malo malo me gusta mucho ¿a quién se cogía Pelé? a Shusha ¿sí? eso a un tipo ¿no? según Maradona a Pelé perdón con un tipo hay un tema entre Pelé y Shusha en serio se metían como que era menor de edad algo así ¿no? mierda Pelé y Shusha Shusha chucha se desnudó en un peo y fue porque Pelé la empujó a eso en una serie o algo así mierda bueno ahí tú creo que puedes hola soy Pelé tomo Viagra ¿te acuerdas de esa vaina? cómo no imagen de Viagra ¿qué es la imagen de Viagra así como es valiente en ese momento Pelé lo mejor valiente muy valiente tenía un huevo parado no la Pelé es una historia oscura ¿oíste? sí, sí las confesiones de Chucha sobre su relación con Pelé ajá suéltale ahí para ver qué hizo bueno Chucha saltó a la fama con apenas 16 años porque posó por primera vez para una revista Cariño poco antes de cumplir los 17 ya había posado para Playboy no vale y todo fue culpa de Pelé ¿no? ya va ya era medio manager manager de Pelé por rumors quería perder mi virginidad de inmediato fue raro no fue genial fue en mi auto una situación muy difícil después conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él no vale su respetal sexual fue con Pelé sí él la puso ahí no la peló no la peló pero Pelé es mucho mayor que Chucha claro Pelé tenía en ese momento tenía 50 años Pelé se murió como con 90 como 80 y pico se murió no se imagina Pelé con las chanqueticas de Chucha así dormido Chucha tiene como 70 Pelé engañaba a Chucha y ella lo tuvo que soportar mierda pero que es este Brasil es un marico es una vaina tan ajena en verdad Brasil es un submundo muy cabilla de noticias ¿qué edad tiene Chucha? Pelé engañaba a Chucha ya edad Chucha marico Chucha 60 añitos Chucha tiene 60 ¿y Pelé murió con cuánto? como con 80 y pico Pelé es un bicho entonces claro porque tenía como 20 años cada vez se va reivindicando más con la historia no chico Cainés pero mira que triste es esto tuvo que aceptar la traición de Pelé sin querer no teníamos una relación abierta más bien yo no tenía derecho a hacer nada pero él sí podía como era mi primer hombre yo no podía compararlo con nada coño pero qué chimbo Pelé no a Chucha le gustaba el chocolate eso sí de chiquita de chiquita de chiquita mierda le gustaba el Baby Ruth y el Butterfinger hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado con eso pero Neymar también anda como con gerente famosa con su hermana también hermana de Neymar siempre dicen que tiene una relación burda de rara Neymar y su hermana así mismo usted no ha conocido gente así que tiene una marico con su hermano su hermana que de repente llega la hermana y se le sienten las piernas al hermano así como y de repente voltea así y le da como de la misma chupeta que tiene ella le da la chupeta así a la hermana y se para y se va y tú dices como que marico hay un episodio de Seinfeld no hay un episodio de Seinfeld de eso de que los hermanos raros alguien Jerry o alguien sale con una caraja y resulta que voy a llamar a mi hermano para quedar con nosotros y el hermano es así ladilla se sienten las piernas y cosquillita cosquillita no puede ser cosquillita no puede ser marico cosquillas las cosquillas no tú no puedes ser cosquillas tú eres cosquilludo yo soy cosquilludo pero me da rechera me da como arrecherito es que las cosquillas dan arrecheras marico las cosquillas dan arrecheras 100% hay alguien que disfruta las cosquillas es un fetiche de gente hazme cosquillas dice que Hitler tenía cosquillas por ejemplo yo creo que le dan arrecheras o sea que Hitler estaba así y le hacían así y él decía nein no es que marico yo creo que nadie hace eso ya no ya no pero existe el tickling una vez hablamos de esto estés así agüedoneado y alguien por detrás te haga así eso ya nadie lo hace el pica costilla el pica costilla eso es radillísimo vamos a implementarlo hay que hacer las cosquillas hay que implementar las cosquillas aquí no vale que es eso y esta alguien está parada y viene por detrás y la haces con tu rodilla le das en la parte de atrás de la rodilla así y te vas para abajo marico las cosquillas es rozar el abuso ¿viste? sí eso es rapey sí pero ¿dónde eres más cosquilludo tú? ¿a dónde quieres ir? no a ningún lado coño te lo dije hazle cosquillas hazle cosquillas hay más hay más cosquillas está a pie hazle cosquillas ¿quieres hacerme cosquillita? no te estoy preguntando y ya pero deja de estar en la defensiva tú me dices y ya hay un miedo colectivo aquí yo puedo hacerme chacuarta con las cosquillas tengo tres episodios haciendo una pregunta y te pones a la defensiva no pero es que te digo algo es que yo te conozco pero no tengo nada que decir te voy a decir algo todas esas vainas funcionan con alguien que no te conoce pero no tengo nada que decir te pregunté ¿eres cosquilludo? me dijiste que sí ¿cuáles son tus cosquillas? pero tienes una risita pero coño cuando tienes una risita aquí cuando tienes aquí cuando tienes aquí este pelot te delata la mirada tienes una vaina que te hice yo digo este dicho está tramando algo y yo sé pero ok la próxima vez déjate ir para que veas que no tengo nada tramado ok ¿cuáles son tus cosquillas top? voy a responder entonces top tres lugares de cosquillas ok top tres lugares de cosquillas pies planta el pie es el más maldito una pluma la pluma la plumita comiquita es el que más te afecta es el que más me arrechera te estoy escuchando costillas tácata y sodaco sodaco ¿cuellito? no no soy de 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 ay no pero ese es sexual de cuellito no no es más sexual hay gente me hace cosquillas a mí en el cuello yo te voy a coger de uno ¿viste? ese es tú te pone no pero es que me estás incitando o sea me estás invitando aquí a fornicar pero a los niñitos a los bebés se les hace química ah no chico pero que no es otra cosa cosquillita pero no no era el lado que siempre iba a ir que pasó el pele de la comedia no no es culpa estos bichos ustedes están pasados de Mean Girls no tú sabes una puta del colegio me da mucha risa esto esto sí uno es más estúpido que otro esto sí es cosquillita te hacen así una rodillita eso da como electricidad no pero eso es sexual eso da como hinchazón yo diría que casi todas las cosquillas y este pedo aquí en la planta de la mano ¿cómo es que es? eso tenía un nombre no es como una camina es como una como una caminadita en la planta de la mano ¿por qué eso es sexual? no me acuerdo no era el saludito la rascadita una rascadita es das la mano así como estás y le haces piqui piqui que es como una de edad y eso es como que te quiero coger ajá y hay otro también que es por aquí no se come carne ah por aquí no por aquí no se come carne por aquí por aquí se come carne por aquí no por aquí se come carne por aquí no y después por aquí sí por aquí sí las cosquillas ¿no te sabes? ¿nunca te hicieron eso? también yo no conozco y este y este lapicero ¿nunca te hicieron eso? tienes tinta en el tintero claro tienes a alguien que te quiera ajá ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mierda que vuelas marico eso sí es un desbloqueo de claro ¿y qué es lo que pasaba cuando terminó? si Daniel te quiere este dedito te sonará y te hacían ¿y si suena? aquí va ahí está había uno que era como que ¿qué es eso? eso es queso ¿pero por qué era eso? el primer tatuaje aquí el job stopper primero te lo ponías aquí y era como una trabalengua de mojol te mostraban la cuca ¿qué es la cuca? ah ¿cómo es tu cuca? así cuquita mierda mierda verdad y oye mira y marido saca piojo y este pego que de aquí de esta línea a la punta del dedo de acá es el tamaño de tu huevo mierda yo me acuerdo que descubres el tamaño de tu huevo por eso claro y es idéntico este pego de decirle a alguien ponte la ¿sabes que el tamaño de la palma de la mano es el tamaño de la cara y cuando hacían así pa tremendo coñazos eso era increíble ¿sabes que hacía yo? tipo nos dábamos la mano así y yo te decía marido que te echan claro eso está bueno eso está bueno eso está bueno eso está bueno o la tufo mira Cochela nos están vendiendo tickets ah verdad exacto Cochela el festival Cochela todos sabemos lo que es el festival Cochela está en sus menor venta en años en la historia que tiene Cochela supuestamente es que el cartel es una cagada la gente dice que es por el cartel la gente dice que es porque artistas repetidos hay quienes dicen que ¿dónde está Beyoncé? ¿dónde está Lady Gasga? ¿dónde está Lady Gaspi? Lady Gaspi claro ¿dónde está la gente de coño? que jala que vende de verdad es que marico dejaron de poner gente legendaria que puedo entender un poquito por qué que es como que ya pues hay que dejar de vivir de la nostalgia y darle y sabes como construir industria me imagino con gente que está actualmente dura pero marico ese cartel es una ladilla está muy débil está muy débil y no doubt ¿qué es eso? no doubt marico hace nueve años que se separaron y cuando estaban tocando era malísimo pero yo siento tienen videos de sonando mal de que pero yo siento que no doubt no doubt es una gran banda para que haga un comeback en una manera así pero el hype fue cero y que y no doubt ¿sabes cómo funciona eso? no doubt como Destiny Child cuando fue en el Cochela hace como 10 años que no lo anunciaron pero cuando salieron con Beyoncé fue una locura marico así ha debido ser eso no fue en el Super Bowl que salieron de repente y que no pero salieron con Cochela siempre hay sorpresas en el Super Bowl este año es Usher raro eso raro eso pero nunca está solo en verdad siempre hay sorpresas seguro está que si Justin Bieber un buen Cochela hubiese sido una locura pero es que Justin Bieber ya no quiere hacer música en vivo se está como muriendo está todo el tiempo esa foto ahí es que está como recuperándose de toda la locura es que marico tenés que acordarte que la gente famosa siempre hizo un pacto con el diablo y el diablo no perdona las deudas oíste marico y Justin Bieber top artistas de verdad fino o sea lo digo de verdad parece sádico yo me acuerdo cuando se leó Baby Baby me acuerdo clarito me acuerdo del odio al bicho y era marico odiaban un bebé odiaban un niño ese es el video que tiene más dislikes en YouTube en la plataforma Baby y el segundo es como uno de esos recaps del año ¿cómo es que se llaman esas vainas? los rewind porque malísimo que fue malísimo ¿qué onda esas peleas? bueno lo de Cochela en verdad era nada más el dato no hay mucho que debatir ¿será que los festivales están medio muriendo? ¿quién es un artista que tú digas marico puede haber estado ahí y la partiría horrible pero tiene que estar ¿actual? actual yo creo que el regreso de Justin Timberlake hubiera sido bien palo es el regreso de Jay Balvin de ese Cochela coño ojalá le vaya bien pero marico ojalá le vaya bien Frank Ocean Frank Ocean ya que ya fue fue una mierda no sé qué y tal pero estoy pensando en alguien de ese tipo de misterio porque él tenía años sin presentarse esto va a sonar demasiado boomer pero yo siento que hace falta marico un rockcito fino es el hijo ahora y canta igual yo lo vi el video bien palo y suena marico fino suena bien arrecho sabes que Cochela abandonó los hologramas es una idea bien arrecha o a Tupac si por lo abandonó no eso dijo como que esto ya es una sola vez pero eso no es una pregunta que Artista en verdad esta es la otra el año pasado la vuelta de Oasis eso sería lo más grande bueno pero claro es más grande que el Cochela incluso creo yo claro pero tendría que ser una tendría que ser algo que no que ande por ahí no el regreso de algo pero ¿qué fue lo que dijiste antes de Saino? que tiene que yo creo que va a sonar un poquito boomer pero yo siento que tiene que venir marico algo el regreso de Das Punk no bueno yo lo pensé pero dije eso es imposible pero por ejemplo ya explotaron los cascos ya no el año pasado Bad Bunny y creo que fue y Rosalía también ¿no? no Rosalía no o sí sí creo que Rosalía es tú pero como que la presencia latina fue como muy específica y fue la noticia ahorita y eso ayudó burdo ahorita ahí y no por lo desprestigiar porque que arrecho pero la cantidad de latinos es tipo ya está rara es la mayor cantidad de latinos que ha habido en el coche bueno abrieron una puerta de estos bichos no 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 lacrísima pero que eso vaya en la mano con menos tickets te da un indicio es llamativo te da un indicio porque también hay muchos factores económicos no es barato ir a Coachella evidentemente pero marico el Coachella nació esto lo hablamos en un episodio el Coachella nació de bandas pelionas de bandas marico de un peo con Per Young y con Ticketmaster y ahí vino sabes Tool, Rage, Agence Machine todo eso y ahorita está muy obviamente todo ha cambiado todo ha cambiado y no tienen nada que ver con los géneros pero siento que hace falta como un buscapeito algo Rage no hemos dicho eso Rage era la banda para que estuviera ahí no hemos dicho eso eso está puteado y es como está hasta pasado de moda ¿qué cosa? ¿Los Coachella? está puteado está pasado de moda no es lo que la gente joven así cool eso es ustedes pues y la misma gente de Coachella que hizo el Coachella ese de viejos que era como que era Bob Dylan eso fue medio fracaso también es que ese modelo ya no es tan divertido pero de verdad no encuentro alguien que no sé que pueda llenar eso y que sea como que mierda que bolas ahora sí hay que ir si Justin Timberlake hubiera ido con NSYNC por ejemplo Palo hubiese sido Palo o sea siento yo yo siento que ahí ya es matar el festival porque que estábamos hablando el otro día que Justin Timberlake es el nuevo J Balvin que lo están bulleando full marico la gente tiene que dejar a J Balvin ya 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 eso fue chimbo entonces lo tenían ahí bulleado y fue puro pionero en muchas cosas como yo ahorita puro pionero en muchas cosas J Balvin y ya lo están dejando ahí de lado como si que pasó la gente marico también J Balvin no está tan activo tiene que activarse también tiene que dejar el comentario él puso una foto hace un tiempo como que yo soy amigo como de las ratas o de las culebras o algo así aunque ellos no sean amigos míos yo le escribí le dije coño no Radiohead no hubiera hecho Radiohead sería un headliner duro ahorita en Coachella tú crees yo no creo vale marico no no sé tienen tiempo que no festival ya no ese ese ya no Coachella ya no vendrá algo nuevo y vendrá algo más arrecho cuantos años tiene Coachella ya estando en el top yo me acuerdo en el 2013 o 14 que empezaron los live streams de Coachella marico yo siento que los artistas le están sacando el culo a eso precisamente por lo que dices como que capaz no está tan de moda por ejemplo un bicho como John Mayer marico John Mayer puede estar en un Coachella en letras grandes fácil Madonna hubiera sido Madonna está de giro con Coachella cerrando Madonna perra Dua Lipa estaba y se bajó por tiempo como que no le dio tiempo de estar ahí pero sí legendarios de ese estilo Madonna vaina merga John Mayer creo que nunca ha hecho uno o sí no sé a mí el festival que me gusta ahorita es el Rolling Loud que es puro rapero ¿sabes qué festival es muy bueno? el Tecate para el norte ah sí palo de festival pero es muy para nosotros sí pero es variado yo creo que voy de hecho ¿cuándo es? Lara Project va en marzo una invitación ahí para los panas coño que nos inviten ahí va a tocar Blink va a tocar Blink Los Mesoneros Los Mesoneros Lagos 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 también Raguayana también ¿no? no Raguayana toca en el Bidelatino aquí Lazo Lazo pero también hay otras bandas amigas va a buscar porque creo que Raguayana también déjame buscar aquí sí sí puede ser el Estereo Picnic también se volvió un gran festival sí hay tienen muy buenos artistas además está mejor que Coachella proyecto 1 va a tocar en el Estereo Picnic proyecto 1 ¿verdad? no sé si hace falta algo en la música o capaz marico es de estos años que viene como una transición y seguramente el año que viene marico viene algo grande porque no sé por peos de timing como que no coinciden con conbacks importantes con discos arrechos yo siento que nos falta ver dos conbacks por lo menos en nuestra vida que van a suceder y va a ser una locura que es el de Oasis y el de Daft Punk esos dos van a eso va a volver a ir hay que verlos esas dos bandas valen la pena viajar a verlo donde tú puedas sí Raguayana también los mesoneros y Raguayana el viernes 29 qué palo sí señor y sigo leyendo porque está Danny Ocean también ah coño Danny es un palo Danny ha debido estar en Coachella sí Danny Ocean Danny ha debido estar en Coachella ya está para Coachella los mesoneros también porque sería el primer venezolano en Coachella eso puede pasar eso yo lo veo bastante yo creo que hubo bastante viable el holograma el tío Simón también estuvo ahí Arca no estuvo en Coachella nunca yo creo que Arca estuvo ah puede ser Arca también Arca debería venir a escuela de nada también si estás viendo esto Arca te invitamos sería lo máximo que vengas con Arca bueno yo siento que no sé digan ustedes en los comentarios a lo mejor nosotros ya estamos empezando a ver morir cosas que para nosotros eran icónicas como el Coachella yo creo eso yo no te cerraba que esas cosas que yo estaba que para mí fueron lo máximo en mis 20 ya no son los máximos ahorita y eso involucra artistas involucra el aumento de la nostalgia en las cosas que yo consumo o que las cosas que yo creo que deberían ser de cierta forma y ya no son porque las cosas cambiaron pero también cambiaron para todo el mundo si tuviera mucho éxito y nosotros no lo entendemos es una cosa pero está pariendo para vender tickets y nosotros estamos alineados con porque no se está vendiendo tickets que es lo que deben estar haciendo ellos estamos envejeciendo es que Coachella algo está haciendo mal este año tiene que ser una oferta distinta de música más otra vaina bueno esto esto tiene otras cosas pero parece que bueno no lo que Coachella tiene que convertirse es en esa vaina que puede hacer que oasis toque pero es una vez y no se van y ya por ejemplo a mí eso me parece aburrido que las bandas toquen tres fines de semana seguidos dos fines de semana seguidos es como que pierde como un poquito de magia y no sé pero lo que quiero decir es que Coachella debería más bien enfocar su esfuerzo en ok voy a reunir oasis eso te va a costar una cantidad de dinero ridículo bueno Kanji es otro que también se estaría ahí y sería lo más sería otro peo por encima de eso sí claro bueno pero igual estar ahí sería para el festival lo mejor claro pero el Coachella debería enfocarse en eso tipo que sus headliners sean una vez o sea es una aina única o sea una aina que no puedes ver en otro lado porque si vas a verlo y los alcances en una gira prefiero verlo en la gira el aspecto farandulero en verdad ese festival perdió mucho perdió mucho flow cuando la gente empezó a putearlo pues así funcionan las cosas claro se puteó y entonces se convirtió como en una reunión de influencers que ni siquiera van a ver la música sino a ser mamones ahí pues a paviar a paviar que también pagaba por el Coachella ojo y les convino porque en un momento fue aspiracional ir a Coachella ya no es aspiracional ir a Coachella ya no es habrá otras cosas inspiracionales pero a lo que pasa trabajo ahí para ver a mí sí me gustaría ir a Coachella en algún momento nunca he ido yo a un Glastonbury BTS yo me suscribí para que me llegara como uno está como en un sorteo Tony y yo nos suscribimos a ver si lo logramos y es imposible marico o sea no sé cuál es el cartel ni siquiera pero un Glastonbury marico es sádico BTS ha ido a Coachella BTS sería sádico creo que sí y Taylor Swift también bueno pero eso sí está por encima este año pero Beyoncé estuvo y este año está por encima claro no siento que esté por encima solamente tienes que diseñar algo diferente pero un loco de esos es un Lil Wayne una vaina así antes que metan ahí ajá marico Lil Wayne faltó un rapero ahí Lil Wayne marico fue no Tyler de Creator estaba de primero es Lana Tyler y cuál es el otro ni me acuerdo así de ahora ahí cuáles son los que fue X marico por ahí a Deftones pero marico yo te digo por aquí Deftones está fino está difícil googlear ¿qué es la idea? Lionel Ray Tyler Doja Cat y No Doubt mira pero esos son los headliners sí pusieron a Doja Cat pegadita a No Doubt doble headliner ese día pero te digo algo pero cuáles son los o sea los tres días son así no había uno Doja Cat es la parte duro ¿viste? Doja Cat es sádico Doja Cat ahorita uno de mis discos favoritos que ha salido últimamente es 21 Savage y Doja Cat tiene una canción ahí con él que es un palo un palo palo y el disco de ella también es un palazo está duro está duro y Doja Cat es peliona peliona así con todo y se afeita la ceja y toda mierda y me salen con ustedes de uno que ahora es peso pluma segundo de un día ¿no? o sea de ahí mismo o sea la verdad hay peso pluma peso pluma es bueno en vivo Bizarrap este ¿qué más está por ahí? pero ves ya a partir de ahí marico Peggy Goo tu novia mi novia mira Peggy Goo Peggy Goo mi novia Tower of the Creator Blur Blur está fino pero Blur te digo algo a la guillo lo vi aquí así mismo ¿no? sí tú dices que ya las empresas y todas estas vainas están pensando en que su nuevo demográfico de consumidores ya no es o sea ya no somos nosotros ¿no? es que no somos nosotros o sea ya es de 18 a 25 o sea ¿cuál será el target de Coachera realmente? es una pregunta que yo me hago de 18 a 25 es que estoy seguro que hay gente que lo ve como que es el plan de moda que está fino que des una demográfica X no importa quién vaya voy a ir y está en la demográfica quiero ver música yo creo que marico a mí me está pasando una vaina que es que por ejemplo ahorita viene el video latino y no me llama la atención nada pero va a tocar una banda que me gusta que es Barreligion y es como que será que me compro la entrada por ver una banda del festival y aproveché ese día como que jodo por ahí o sea como no voy a ver algo específico sino que algo no sé tener un día diferente sí puedes estar relajado por ahí mientras toca como que sin la presión de que a las 7 toca no sé quién hay que ir para allá hay que ir para acá no sé qué sí John Batiste por ejemplo que es ese artista o sea buenísimo pero ha ganado Grammy sí pero igual es como que ¿qué haces en Coachella? Justice eso de Justice va a estar bueno Justice debería cerrar un día de Coachella Justice es sadiquísimo en vivo es muy arrecho Justice debería cerrar un Coachella no entiendo este pedo bueno no sé yo creo que hay que hacer las pases con mi reflexión de Coachella es esa es como ya las cosas que nosotros pensábamos que eran burdas arrechas y probablemente ellos también se darán cuenta ya no son tan arrechos DJ Seinfeld ah sí se fue bueno se fue bueno ¿sí? ¿qué es? ¿qué hace? ¿qué es eso? no es como houseito ahí chévere últimamente me gusta la música electrónica que tiene una tipa que habla hablando que dice una frase siente el ritmo de aquí para Tulum de aquí para Tulum Tulum está medio epicentro de todo eso un toque un lunes así no no es una dimencia lo que pasa en Tulum o sea es una dimencia en verdad es como una vaina que es un mundo aparte paralelo que nosotros no conocemos ¿me entiendes? de repente hay una catira con unos dreadlocks sí y te dices ¿quieres divertirte? y tú sí y tal y te hace como un reto y se va Tulum es el second location hecho lugar personificado exacto hecho un ambiente second location o sea que es el lugar que tú dices como que bueno no sé si ir para allá es la mejor idea pero si estamos ahí estamos ahí o sea aquí va a pasar de todo sí tal cual y hay unas vainas como de lujo pero también hay unas vainas como que marico hay vuelos directos que llegan de todo el mundo a Cancún y se van para Tulum y se lanzan unas rumbas ultra sádicas y unas vainas que en verdad uno no tiene ni idea no tenemos conexión con ese mundo tú eres lo más serio que yo tengo de conexión con ese mundo con Tulum debemos ir a un after life una vaina de esa la gente que va a esas cosas siempre te quiere evangelizar y te dice marico esto es lo mejor pero ya tuvimos esta discusión ese es un lugar donde es drogas encima de experiencia bueno no estoy poniéndole juicio estoy diciendo si no estás hasta el culo de DM o lo que sea no la vas a pasar bien yo he ido a vainas punky punky donde yo no consumo y las típicas son tan buenísimas no estoy de acuerdo pero no bajo frecuencia no estás de acuerdo con que yo la pasé buenísima no la has repetido más porque no la has repetido pero cuando he ido la paso muy bien o sea cuando he ido la paso bien es como es como no sé pero no es tu vaina no mi vaina está en mi casa pero digo no creo que sea a huevo que tienes que estar empastillado para tripear no si no te gusta eso sí si no te gusta ese ambiente ese peo pero si no te gusta tampoco las drogas por ejemplo o sea como que vas a un sitio que no te gusta hacer drogas no es que hay gente que va para allá y parte fundamental de esa experiencia es esa ah bueno exacto pero digo por no decir casi obligatoria en mi opinión si tú disfrutas demasiado ese peo estás en ese peo no estoy juzgándolo estoy diciendo cómo son estoy haciendo una generalización estoy haciendo una generalización que puede rayar en el prejuicio si es un poquito prejuicioso no porque no estoy poniéndole no estoy poniéndole juicio de valor a si está bien o mal hacer M pero no es casi obligatorio o sea yo siento que opinas tú de hecho hay movimientos de gente que es como clean sí bueno pero eso es un movimiento o sea y hay gente que está ahí que en verdad está cuidando de los amigos vainas así bueno pero mira el ángulo claro pero uno de los pilares fundacionales de ese tipo de vainas que yo sí porque me he enterado y me lo he leído y lo he visto es que es aquí el que quiera puede venir a pasarla bien no es obligado que te tienes que drogar bueno evidentemente eso no es así claro pero son abiertos para cambiar ese estigma es lo que quiero decir lo que quiero decir yo es que a mí me parece que eso está completamente parte de la cultura de ese yo creo que mucha gente piensa así y como que entiendo por qué por qué puedes pensar eso porque todo el mundo creció con la idea de que para estar en una fiesta a las 7 de la mañana es porque tienes que estar al lado y en verdad marico o sea existen sus excepciones y no estoy diciendo que es al lado pero si puedes o sea la cultura del rey está amarrado al éxtasis nos gusta o no eso es como decir que 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 un concierto de reggae la mayoría de la gente no va a fumar claro que va a fumar no pero yo siento que eso es un en verdad es prejuicio o sea en verdad es como decir o sea es el que el rey vía éxtasis y tal no sé qué es como noventoso o sea esa concepción es noventosa porque estas cosas han evolucionado a medida que pasa el tiempo y es como yo siento que sí es un poquito yo estoy yo creo que esas vainas que tratando de ser modernos estamos olvidando una vaina bastante bien no pero es que yo no estoy diciendo que probablemente si tú te quieres a los porcentajes tú dices que más del 51% de la gente está drogada mucho más tú dices que el 90% de la gente está drogada no sé si el 90% pero no es marico eso es 100% prejuicioso no pero la pregunta es que te parece que está mal no le estoy quitando el juicio de valor estoy diciendo que una estadística no tiene nada mal estar ahí vamos a ver eso es googleable vamos a ver no existe estadística que te diga eso pero es que bueno pero que nos lo diga la gente es una vaina tan obvia pero se me hace como que no entiendo porque es que estarían en contra si es una vaina muy evidente no yo no estoy en contra pero lo que siento es que como no formas parte de eso lo que estás diciendo es una locura o sea es como es como lo que piensan los papás de los rockeros los rockeros son los que marico están todo el tiempo drogados no porque le estás poniendo una connotación generacional no tienen nada que ver es así como un concierto de reggae todo el mundo está conectado con la cultura de la marihuana porque una vaina está conectada con otra yo sí creo que la cultura del rave está conectada con el éxtasis sí si hay ciertos géneros de música que están conectados a una droga eso o sea y no está mal la gente más bien que ha rehecho o sea tipo tú le preguntas a cualquier persona evidentemente estás montado en un peo de unas imágenes y un peo y una música que es repetitiva y burde de fina porque tiene todo es para que te empujes a sentir más vaina bueno nos lo puede decir la gente que forma parte de esto para entenderlo aquí encontré un paper bien interesante pero a ver habría que leerlo todo para poder sacar las conclusiones no está mal no lo juzgo es un estudio cero pero es que nunca dije que estaba mal lo que pasa es que estamos utilizando la palabra de drogado claro pero es que pero ese es un argumento que por ejemplo es el que podría decirle a un papá para no dejar que un hijo vaya con un rave todo el mundo se droga ya va eso ocurre en cualquier escenario o sea en un en un festival de música variada también va gente que se droga eso no es así solamente que en este estilo particular de música si está amarrado a una droga específica igual que un concierto de reggae eso es la esa es como yo siento que está así y no está mal aquí hicieron el estudio es el 15 15.6% de los encuestados se droga en general ajá en la vida o sea en su vida el 15% si a eso vamos marico y siempre lo hemos discutido aquí el tema de las drogas es mucho más amplio de lo que uno cree o sea todo el mundo hace algo exacto pero tú dices que aquí es una concentración de gente que está en el mismo mindset de vamos a hacer ketamina por ejemplo yo no estoy 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 como variaciones de éxtasis bueno pero lo que llaman lo que llaman designer drugs lo que llaman designer drugs pero y ya más arriba marico vendría siendo tus y esas vainas pero en general marico una persona que va para un rave o para una electrónica las probabilidades de que haga de que haga MDMA marico son gigantes o sea no son claro son más según este estudio era 16% versus 33% es decir que de 100 personas 16 se habían drogado en su vida y de las personas que iban a raves 33% de las 100 solamente en el evento claro solo que no estamos hablando de estamos hablando de un estudio que hicieron en una universidad de gente que había ido a un rave en el último mes yo creo que mintieron porque les da pena bueno pues ya esto es un paper de una vaina ¿me entiendes? pero que buena también yo creo que mintieron o sea este es el paper de la National Library of Medicine yo creo que en verdad la relación que nosotros millennials conocemos con el uso y término de las drogas de designers son bien diferentes a la gente muy joven yo creo que más joven están más abiertos los jóvenes como el Tusi ahora los jóvenes están mucho más abiertos que nosotros claro pero esa misma relación de apertura de repente el consumo que nosotros sabíamos cambia no ahorita también hay una cultura de muchos de healthy pero también hay drogas que utiliza la gente toda fit por ejemplo exacto como los hongos exacto que es como que es parte del pedo ahora tipo no te hace daño a nivel fitness pero marico hay gente que no el crossfit el pedo no sé qué y en una fiesta marico es MDMA para adelante y no les hace nada el molde engorda o al revés no lo sé ¿el qué? molly engorda si lo mezclan con azúcar ¿sí? fíjate que en verdad yo no me gustaría ir para un rave ¿verdad? así trancadísimo así y de repente la música ¿quién aquí está drogado? levante la mano y levante la mano y los contamos así uno dos tres ¿quién no? gracias es por un episodio y sigue muchas gracias continuamos Peggy Gu yo sí creo que está que está bastante ligado y siento que es la mayoría yo creo que es un lugar seguro para hacer eso pero yo sí siento que no es o sea yo creo que cualquier persona puede ir a una vaina de esa y tripear sin esta droga no 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 esto estamos súper de acuerdo alguien puede ir que no haga nada y tripear claro pero la mayoría es una excusa perfecta para hacerlo porque hay un millón de estímulos que hacen que tripees esa droga en particular mucho más que estar en una oficina marico ahí la frase de a ti no te gusta el tecno si tú estás drogado cada vez que escuchas tecno no te gusta el tecno te gusta la droga ¿has escuchado eso? nunca lo he escuchado hay gente que dice eso no no lo he escuchado hay gente que dice ¿cómo? marico si tú cada vez que escuchas tecno estás drogado a ti te gusta más la droga que el tecno es decir si tú vas a 10 raves es muy probable y te drogas en todos en verdad probablemente te gusta más la sensación de estar drogado cuando estás escuchando tecno y estar en ese peo que en verdad la música tecno hay gente que sale a tomar hay gente que quizás bueno hay gente que quizás es como pasa en una discoteca normal es fanática del ambiente discotequero que de la música que escucha en una discoteca también es válido claro o sea estoy tratando como de ir a la idea para que la vida nocturna es bien triste eso es una realidad es deprimente y que la villa no estar como animado no animado por droga sino tener como un propósito que vayas por un culo que bebas porque quieres caerte a a rones esa noche o sea como que una vez dije esto y alguien como que qué bolas que Leo lanza estadísticas hacia lo loco y verdad yo soy rumbeo porque me gusta bailar claro pero yo siento que eso es un porcentaje muy bajo de la gente que quieres disfrutar en un local nocturno marico eso es una vaina marico que risa esa gente que va a bailar y ya todo cuatro horas y que marico yo cuando salgo de trabajar me dan demasiadas ganas de rumbear de ir para allá y a todo barrecho me acuerdo que me comentó y yo dije claro pero eso no es eso no es normal o sea acudir el esqueleto sabes que en estos días fui a rumbear la noche sordida en verdad y fui a rumbear en Miami no sé qué y tal y me estoy tomando una cerveza y quedaba como así y ya eran las dos y pico tres y de repente pongo la cerveza en una barra así y volteo y viene un carajo y agarra así el sobrado así y hace así un trago sí y yo dije marico estamos ya en la hora del zombie bueno pero si quieres poner más filosófica que coño es que no te la tomas toda ah bueno yo dije marico yo he visto gente normal de civil recoger una colilla de cigarro y fumársela eso me parece muy excesivo coño eso sí es en verdad la verdadera adicción pero así es la calle vale así es la calle la gente que es adicta a la noche es porque no quiere enfrentar el día a día tú sabes que es sabroso una rumba de día no sí es sabroso sí es sabroso uy si es sabroso llega a tu casa a las 8 de la noche después de pasarla bien yo no quiero ver poros no quiero ver poros no quiero ver poros de la gente así no quiero o sea quiero quiero la fantasía de estar con alguien de ver a esa gente tripiar que esté más allá de mi realidad o sea que el alcohol me lleva a un lugar fino poros piénsalo bien poros sí 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 tú no quieres ver tú no quieres el detalle tú no quieres ver borroso tú quieres ver a 144 no puedes estar viendo a 1080 hay que ver a 144 hay que ver con internet malo yo no quiero yo no quiero ver la en 4k en 6k no quiero nada no encontré otro artículo otro paper bastante interesante de la universidad de california state que dice entendiendo por qué los individuos usan drogas de diseñador en los raves y escuchando música electrónica entonces como que es todo un estudio demasiado interesante y una no en verdad está interesante obviamente no va a leer pero ahorita que tengo hambre pero lo que voy a ver es que dice aquí not all rape users not all rape goers use drugs pero aquellos que lo hacen no son el típico drogadicto eso es lo interesante yo estoy de acuerdo eso es lo interesante estoy de acuerdo eso es realmente interesante el debate real es ocasional es que yo siento que sí es un poquito prejuicioso lo que tú dices pero también entiendo que uno creció con esa idea o sea marico no existe nada a nivel cultural pero que son los prejuicios de crianza que no nos ha llevado ahí los comerciales de Venezuela sin drogas no te acuerdas el de la bicha temblando así frente a un ventilador bicho borroso con drogas sin drogas el prejuicio sería bicho que le da una vaina así un carajito y que eso no me divierte váyanse te acuerdas claro aquí no pero aquí el verdadero peo es marico tú no eres chimbo ni tienes una vida de mierda ni tienes por hacer drogas en un rave eres una carajo que hace drogas aquí dice que de hecho en una vida completamente perfecta un alto porcentaje de la gente solo hace drogas en el rave y después se van y siguen su vida normal que tamina que tamina hay drogas más pesadas hay gente que tiene más tolerancia y se las vana ya eso es otro tema pero yo si creo que así el ejemplo es eso un concierto de reggae la mayoría de la gente fuma si y no si no quieras porque el humo está ahí en cadena el chain smoking o chain smokers también o los chain smokers buenos djs ellos buenos muy pop o buenos djs que se hicieron mainstream no tan bueno el otro día tuvieron sus éxitos pues vi un tiktok de ellos dos que decía ustedes creerían que estamos completamente conectados entonces el bicho hace un build up así y le tocaba al otro al smoker fue ese chain al smoker le tocaba lanzar el drop no lo lanzó coño y todo el mundo que buh marico drop con humo de día que chingos que hay neje ah pero eso es una playera esa hay que hacer mira yo estoy hablando los latines hablan de piscina pero ya pero yo digo es el si o sea no es lo mismo marico no es lo mismo no tienes el apoyo visual de una pantalla que te estimule como de verdad o sea hay muchas vainas barbecue choripán una rumbita así un hip hop son los que sabes que pasa que ahí el elemento como una parrillada fina lo que pasa es que ahí el elemento sexual de la noche no está no está presente el elemento sexual nocturno ah creo que eso es lo que me hace falta esa rumba si eso es lo que me hace falta a mí es eso ahí a las 5 a la tarde tú ahí viendo ahí ya lo último que quedó ahí para llevarte un grumo de maquillaje aquí marico no quiero es raro unas lagañas hay de uno que se despeja no no quiero no los invito a mí sí invítame yo sí quiero de hiperreo bueno la gente la gente que va a space a las 9 de la mañana pero pero como es space pero hay una parte abierta ¿no? sí hay una parte abierta pero como es el dance floor es todo cerrado ¿no? hay una parte te pega el sol así o sea dentro de space está abierto y se ve el sol a mí me parece deprimente yo pensé que era una discoteca yo nunca he ido es gente que en verdad su vida es evadir ojo me parece marico es rechísimo y hay que hacerlo de vez en cuando porque marico hay que hacerlo pero hay veces que marico que pana es desidia pura o sea es como mierda que bolas que esto es es lo más bajo yo no diría que es evadir en tanto hay gente que se droga solo en ese lugar no 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 espérate al revés hay gente que puede hacer eso una vez al mes y tiene una idea perfectamente normal y cool es que es la mayoría imagínate que esa cena esté llena de puro de mente no puede ser yo estoy hablando desde la gente que esa es su vida día a día tipo todos los días salir hasta la muerte así eso es que marico ya lo que tú estás evadiendo por eso lo haces uno habla así porque no forma parte de eso pero marico estoy seguro de que hay gente que le parece rarísimo ir a un bar a tomarse mezcales y ahí se hace borracho a los de la mañana ir a un beer garden a tomarse cero dos birrajipas supercaras y racazas es una cultura que simplemente desconocemos y ya tú Daniel es el que está más cercano a eso y siempre sale alguien que si brothers están equivocados yo en la cultura tecno encontré hermandad y eso es completamente cierto y es en verdad chévere pero es que no hay juicio de valor en la huaracha yo encontré baila conmigo ¿te acuerdas de ese pedo? recuerdo de vietnam 5 de mayo escuela de nada netflix is a joke de una las entradas están a la venta en netflix is a joke fest punto com y vamos para un rave después ese debería ser el día del rave en los ángeles está el de ¿cómo se llama? de vaina que es como un pedo de un rave yo una vez fui para una vaina ¿qué día es la vaina? el domingo no, no, no se llama de valgo avalon ajá yo fui para el avalon sí señor sí señor bueno pues a buscar lo que no se me ha perdido llévatelo así listo chao i'm going back to my school today